El Parque Oviedo Yo me gano aquí 50 mil pesos Llevo 27 años trabajando y para mí es el mejor trabajo que hay Y ese día me gané 64 mil pesos Nunca me los había ganado en un día de trabajo Viajé a Bogotá, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Cúcuta, Bucaramanga Me conozco todo el país Estaba en Venezuela, en Ecuador, por todos los lados trabajando en los buses Ustedes en todas partes quedaban en contra de los ambulantes Yo me llamo Edwin, Edwin Cadavid Y trabajo en los carros hace 20 años Y esto sobrevivo y salgo adelante Si yo vendo bianches, muy ricos De chocolate blanco y chocolate oscuro Los vendo a 600, 12 mil o a 400, 13 mil Si yo veo un bus elegante los vendo a 2 por mil, trae 10 caramelitos O en otro los vendo a 3 por mil Yo andaba en la calle vendiendo café Y me encontré un amigo y me dio la idea Que me pusiera a vender en los buses Entonces decidimos ponernos a trabajar así en los buses Y nos producimos un poquito más pues Para poder ayudar a nuestra familia en Venezuela Tú sabes que uno llega de inmigrante y uno no trae ningún plan, ¿verdad? Si yo, después que saqué el permiso, he podido meter He metido papeles, hojas de vida, pero no me han llamado de ningún trabajo Y mientras tanto pues trabajo así ¿Hasta cuándo? No sé Mientras que me pueda ayudar así, me sigo ayudando así Esa cafetería allá, maneja a siete trabajadores Son siete venezolanos Ya, le quitaron el trabajo a siete colombianos ¿Qué pasa acá? Cada rato los problemas con ellos, agarrados con ellos Esto es una guerra Pues como todo, todos andamos en la calle En busca de sobrevivir mientras tanto Y pues gracias a Dios hasta el momento No, no he tenido problemas con ninguno Como todo, días buenos, días malos Días buenos, 60, 70 Días malos, 20, 30 Bien, gracias a Dios La gente aquí en Medellín Muy amable, nos tratan muy bien como venezolanos Son muy tratables y entienden desde el punto de vista que estamos viviendo en Venezuela Por lo menos en la residencia donde vivimos, vivimos como 30 venezolanos Y todos somos como muy unidos pues Uno ayuda al otro y así Hay personas que te colaboran, como uno es venezolano te colaboran Te dan, te regresan la galleta y te dan dos mil pesos Te dan, hay otros que te dan cien pesos así pues Como hay otros que no te dan nada, pero normal Pero como hay gente buena, hay gente mala que le colaboran A otros que ni le reciben Por ejemplo, yo estoy quitando un bus O se me meten a la ruta y hasta le sacan cuchillo a uno Hay partes donde se agarran apuñaladas por un turno Han matado mucha gente que venden los buses por eso A veces uno tiene problemas con los demás vendedores Como en unos nuevos no te conocen, no te quieren dejar trabajar muchas veces Mi sueño Que todo se vuelva a acomodar, que todo sea acomodante para volver a estar con nuestra familia de nuevo Y con esto he levantado mi familia He levantado mis hijos, todo Yo verá, Dios proveerá, pero yo siempre prego es a salir adelante a vender, a vender A poder comer, poder salir adelante Dice Bombo Clan Tengo un abogado pana mío que me defiende Nunca se ha ocupado, mi Cristo siempre me atiende Nunca pierde un pleito, papá, todo lo gana Si alguno quiere saber su nombre Jesús se llama Plena Me gusta la vara aquel que rompe la cadena Y que el amor de Dios es fuerte El reino de los cielos lo arrebatan los valientes No No No